Si me dieran a escoger, no sabría qué decir, pero ojalá que seas tú, ay solamente tú. La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos, me está robando toda la confianza poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cumpido, y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor, yo sigo vivo. Me quedaré contigo porque contigo estoy vivo, porque tengo mis motivos, si, pa' quedarme fijo. Contigo quiero el anillo, contigo quiero que sigo, en los momentos que vivimos ni borrando los oídos. Lo único que pido es que siempre duerma conmigo y que en los momentos de frío sea mi mismo abrigo. Yo nunca me quitaré aunque me sele y me pelee, y aunque te hable más de mí, yo te pido que no me dejes sigo. No soy jardimero y te cuido como una flor, no soy perfecto y contigo soy el mejor. No me dejes solo sin tus besos por favor, no quiero. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cumpido, y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor, yo sigo vivo. Yo no te vendo, ni te presto, ni te regalo, el amor no tiene precio, pero el tuyo es más caro. Es que pa' ti yo soy el bueno, con fama de malo, y pa' mí tú eres lo mejor, por eso ni te comparo. Pa' mí ya decías que no, pero tú dijiste sí. Basta persona en este mundo y tú me escogiste a mí. Solo me basta tú, mi amor, para ser feliz. Y es así, porque si lo quieres. La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos. Me estás robando toda la confianza, poquito a poquito. Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cumpido. Y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor, yo sigo vivo. Y te daré mi corazón con un motivo, que es solo por tu amor, yo sigo vivo.